El suelo de tantos, ahorita no te quiero amor, imposible, el suelo ya me he perdido demasiado. ¿Qué les ha parecido el show? Es genial, muy bueno, nos quedamos con ganas de más. ¿Qué es lo que más gusta de las canciones de Julieta? A mí me gusta que ella toca todos los instrumentos, tocó tres o cinco instrumentos distintos y le pone mucha onda, tiene su estilo propio y está bárbaro. Todas son muy lindas, sí. ¿A vos cuál fue la que más te gustó? Eh, duda. Muy bien, ¿te animas a cantarnos un poquito? ¿Canta? ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que más te gustó? Pero yo me despido de ti, me voy. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? Gracias por ver el video.